Hola, soy Amal Hans, de Biddy Hair Design en España. Hoy voy a enseñarte hoy un recorrido muy fácil. Vamos a coger el pelo. Vamos a hacer... Cogimos un poco de pelo de aquí. Un poco de pelo de otro lado. Trozo de pelo. Vamos a poner una goma. Vamos a girarlo hacia arriba. Sí. Cogimos un poco de pelo. Y lo ponemos hacia arriba. Cogimos un trozo de pelo. Painamos el pelo. Ponimos una goma. Cogemos un poco de pelo. Cogemos un poco de pelo. Painamos un poco de pelo. Painamos un poco de pelo. Painamos una goma. 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 ponemos una goma abrimos el pelo hacia arriba y ahora la última ponemos una goma y ahora tenemos este estilo vamos a hacer trenzas abrimos el pelo en medio cogemos un poco de pelo vamos empezamos con una trenza abrimos el pelo vamos seguimos con la trenza abrimos un poco de pelo abrimos un poco de pelo ponemos una goma aquí y luego vamos a abrir todo esto vamos a abrirlo abrimos todo y luego la trenza abrimos un poco de pelo abrimos un poco de pelo abrimos un poco de pelo una trenza abrimos un poco de pelo una trenza abierta ahora vamos a ponerla aquí y empezamos a poner la trenza abrimos un poco de pelo y luego vamos a poner la trenza abrimos un poco de pelo 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 una trenza muy bonita muy fácil muy fácil un poco de pelo abrimos tu abrimos un poco de pelo Una lo he cogido fácil de novia, ponemos un poco de diamante, así tan bonito, tan fácil hacerlo, tenemos un nuevo cogido, muy fácil, no necesitas hacer nada, ojalá te gustes, muchas gracias, muchas gracias.